Se los encargamos, Rosita Seguimos de la coca, esto dice ¡Báinalo que andamos de parroja! ¡Saborcito! Mi vecino tiene un perro Voy a extrañar ese animal Dime si no tiene un perro Voy a extrañar ese animal Cuenta con esto placiente Con su dueño puede hablar Cuenta con esto placiente Con su dueño puede hablar Disculpe pero por qué lejas a la boca El enamorado de la carra de vecina Es inteligente, porque le gusta el cabrón Si dicen la gente que no sabe medicina Cuando mi vecino sale de casa Se te pone cuenta todo lo que pasa Desde la oficina, pues a donde pula Se contesta todo lo que llamó la pregunta Y donde está mi mujer Es verdad que ahora está conmigo Y en mi alcoba es lo mismo que a mi mujer Dime perro que está haciendo con él Repite perro que está haciendo con él Mi vecino tiene un perro Muy extraño ese animal Muy extraño ese animal Cuenta con esto placiente Cuenta con esto placiente Con su dueño puede hablar Cuenta con esto placiente Con su dueño puede hablar Disculpe pero por qué lejas a la boca El enamorado de la carra de vecina Es inteligente, porque le gusta el cabrón Y dicen la gente que no sabe medicina Cuando mi vecino sale de casa El perro le cuenta todo lo que pasa Desde la oficina, pues a donde pula Le contesta todo lo que llamó la pregunta Y que onda mi perro Dime perro cuesta Y donde está mi mujer Es verdad que ahora está conmigo Dime perro que está haciendo con él Dime perro que está haciendo con él Repite perro que está haciendo con él Uh, uu, 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 uu. Perro famoso Sáquate, á eres felí ¡Gracias!